¡Hola gente! Soy Gamer Torpey y aquí estamos en un nuevo vídeo de Skyrim. Y en este vídeo vamos a ver cómo conseguir el logro 1 con las sombras. O lo que viene a ser lo mismo, convertirnos ya en el maestre del gremio de ladrones en plano oficial-oficial. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Pues lo primero, habernos pasado la trama principal del gremio de ladrones. Y lo segundo, hacer una serie de misiones que vamos a ver ahora, que nos darán en el carro ajado. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a Riften. Y en Riften ir a la zona del gremio de ladrones, que se nos marca aquí. Bueno, una vez aquí, tenemos que entrar, obviamente, a la zona del gremio de ladrones. ¡Ábrete, Sésamo! De acuerdo, tenemos que ir a la zona del Wate, que es donde se reúnen todos siempre. Y está por ahí. Sí, todavía me sigo perdiendo aquí, seguiré perdiéndome siempre. Y una vez dentro, tenemos que ir a donde están Vex y Delvin. Delvin es este señor de aquí y Vex es esta señora de aquí. Cuando tú haces cinco trabajos menores de los que te dan estos dos señores en una ciudad de las importantes, como por ejemplo Carrera Blanca, se te desbloquea un trabajo especial. Pues lo que tenemos que hacer es desbloquear un trabajo especial en Carrera Blanca, Soledad, Ventalia y Marcarth. Así que lo que vamos a hacer ahora es pillar un trabajo de cada uno, que sea en Carrera Blanca. Vamos a empezar por ahí. Así ahora vamos a Carrera Blanca y en un viaje hacemos dos trabajos de ese sitio. Volveremos aquí, cogeremos una misión de cada uno, volveremos a Carrera Blanca y lo mismo. Y así luego volvemos aquí, cogemos una sola misión, volvemos a Carrera Blanca y ya podríamos desbloquear esa misión especial que les comentaba. Espero que no se hayan liado mucho, pero de todos modos lo vamos a ver ahora in situ. Hablamos con esta señora. He habido que ofreces trabajo, vamos a pasar porque esto es un tutorial. Háblame de los robos. Les recomiendo que hagan los robos porque simplemente pillas una cosa y te piras. Así que... Sí, quiero un robo. Acepto. Y ahora esperamos y nos dicen qué localidad nos da ese robo. Iniciado el robo. En Soledad. Vale, pues como es una de las importantes vamos a empezar por Soledad entonces. Vamos a hablar ahora con Delvin. Cuando ya hayamos oído todas las chorras que tiene que decirnos, le damos a he oído que ofreces trabajo. Seguimos pasando. Hasta aquí lo que yo les recomiendo es que hagan lo de contabilidad porque es simplemente darle a un botoncito dentro de un libro. Y ya está. Así que vamos a ver ahora en qué ciudad nos lo dan porque recordemos que queremos que nos lo den en Soledad. Iniciado los números. En Ventalia. Vale, pues como yo quiero hacerlo todo de una... ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Renuncio al trabajo. Y lo voy a seguir pillando hasta que me toque en Soledad que es donde me interesa. Soledad, perfecto. Así solo tengo que hacer un viaje, no tengo que estar yendo de una ciudad a otra. Por lo que ahora simplemente tenemos que trasladarnos a Soledad. A Pita y Soledad. Venimos a Misiones. Marcamos las dos misiones que tenemos aquí. Para ver cuál nos queda más cerca. Y se ve que está de aquí. Así que simplemente vamos a hacernos con el libro de cuentas. Que sí, chico, que no me interesa. Entramos por aquí. Ya verán cómo es algo muy fácil. Aquí está el libro. Nos agachamos. Ya tenemos una completada. Estamos cerquita. Simplemente es recuperar una jarra robada. Vamos a hacer esto por la noche. Y hacer un guardado rápido antes de entrar siempre. Es mucho más seguro. Está cantando mientras duerme porque está como una cabra. Y simplemente pillamos la jarra con joyas. Bueno, el otro también porque sí. Y estupendo. Ahora solo nos queda ir al jarro ajado. Donde fuimos antes la primera vez. Y hablar con los señores esos. Hablamos con Delvin. He completado la contabilidad. Estupendo. Ya tenemos uno en soledad. Hablamos con Bex. He completado. Y ya tenemos dos en soledad. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Vengo a por un poco de trabajo extra. Robo. Y esperar a que nos toque en soledad también. Recordemos que es el que estamos haciendo ahora. Soledad. Perfecto. Pues vamos a hacer lo mismo con Delvin. Que diga. Necesita. Muy bien. Ayad. Estos desgraciados. Ten los ojos abiertos. Vale. Listo. Pues vámonos a soledad. Obviamente pueden hacerlo simplemente pues si te da un trabajo en Markarth y otro en soledad. Pues haces el de Markarth y el de soledad. Pero yo les recomiendo hacerlo de este modo porque se te hace menos pesado y es más fácil para llevar las cuentas. Así que repetimos. Volvemos a soledad. Y exactamente lo mismo de antes. Y nada. Lo mismo de antes. Le damos. Y ya tenemos esto hecho. Salimos. Y ahora hacer el otro trabajito que tenemos en soledad. No me ve. Así que ya lo he conseguido. Y nos vamos. Estupendo. Y ahora volvemos a hablar con Delvin. Y otra misióncita completada por aquí. Así que ya tendremos cuatro. Solo nos falta una. Yo les recomiendo que elijan la de contabilidad porque siempre es la más cómoda. Así que lo mismo de antes. Coger la de contabilidad hasta que nos toquen soledad. Perfecto. Volvamos a soledad. Y esta vez nos ha tocado en granja de Catla. No dentro de soledad. Pero pertenece a soledad así que viene a ser lo mismo. Bueno pues venga. Vamos a hacer este trabajito que es el último que nos queda. Subimos a la planta alta. Le damos aquí. Y listo. Y de paso abrimos la caja fuerte. Vale. Que nunca está de más. Y ahora volvemos con Delvin. Hola amigo. Ya ha terminado. Y ahora nos sale. ¿Tienes algo especial para mí Delvin? Bueno. Parece que... Nos dice que sí. Acabo de recibir mi cargo especial. Necesito que... Seguimos todo esto. Repito. No lo leo porque es un tutorial. Iniciado el slot delicado. Habla con Eric. Y dónde está. En soledad. Obviamente. Porque al hacer los cinco trabajos menores en soledad. Se nos ha desbloqueado ese trabajo especial. Así que ahora volvemos otra vez a soledad. Y aquí está el señor este con el que tenemos que hablar. Los imperiales son buenos para el negocio. Delvin Mallory me dijo que tenías trabajo para mí. Lo dicho. No leo porque eso es simplemente un tutorial. Es que es rápido. Por eso me envía a mí. Soy nada. El Capitán Wolf. Estoy por hecho que ahí entro yo en escena. Necesito que me ayudes a dejar. El tipo de contrabando. En cuanto te haga. Rápido. Dalo por hecho. El Capitán Wolf. Ahora ve. No quiero verte la cara hasta que lo hayas hecho. Y consigue Balmora Azul. Así que nada. Conseguirlo. Tenemos que ir aquí cerca del almacén de la compañía imperial. Hablamos con este señor. Señora. Que digan. Perdón. Bien. Busco. Seguimos lo dicho. Tenemos un icono que nos señala dónde está. Lo que no debería de ser muy complicado. Siempre pueden encantarse algo con respiración acuática. Si se quedan más tranquilos. ¿Qué pasa? Que si ahora nosotros cogemos y recargamos. Nosotros ya sabemos dónde está el cofre. Lo localizamos. E intentamos romper demasiadas ganzúas. Subimos cerradura. La pillamos. Y perfecto. Ahora tenemos que ir hasta aquí para colocarla. Ahí vemos el barquito. Agachamos. Entramos. Y nada. Lo de siempre. Seguir el icono de objetivo. Y colocarla donde nos digan. Pillamos todo lo que hay. Y dejamos el Balmora. Que está en comida. Le damos a X. Nos vamos con cuidadito. Hablamos con él. Le decimos que lo he hecho. Bla, 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 bla. Y completado. Así que nada. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo con Ventalia, Carrera Blanca y Markart. Hacer los cinco trabajos menores. Y luego completar el trabajo especial. Yo no los voy a poner en este video. Pero voy a grabarlos aparte. Así que si tienen alguna duda en los trabajos. O simplemente quieren ver cómo son. Miren por el canal y cerca de este video encontrarán los otros. Pues nada. Voy a hacer yo todos los trabajos. Y cuando tenga los cinco trabajos especiales conseguidos. Que solo me quedan cuatro. Volvemos. Bueno. Y ahora que ya hemos hecho todas las misiones. Nos ha saltado la misióncita de una nueva dirección. Habla con Brinjolf acerca de convertirte en el maestre del gremio. Están todos aquí reunidos ya en plan secta. ¿Y Brinjolf? Bueno. Ha llegado la hora de hacerlo oficial. Es el momento de que te conviertas en maestre de nuestro gremio. No te preocupes. Te prometo que será dulce y breve. Si te reúnes con nosotros en el centro de la sala de la cisterna, podremos comenzar. ¿El centro de la cisterna? Vamos, que ya queda menos, señor. Venga, adoradme todos. Venga, adoradme todos. ¿Carlia? Desde luego. Todos están de acuerdo, así que ahora te nombro maestre del gremio y te deseo buena suerte y una larga vida. Y ahora, a volver a trabajar. Y ya está. Vamos a hablar con el chión. Has pasado de ser aprendiz a dar las lecciones. Sí, necesitas algo o cualquier cosa. No dudes en preguntar. Eso es todo, no hay nada más. Bueno, ya está. Las pruebas de persuadir en los diálogos casi siempre tendrán éxito y la elocuencia mejora un 15%. Nos la vamos a poner. Sí, efectivamente. Cofre de tributos. Y por lo que he leído, te va dando pasta de cuando en cuanto se va reponiendo. Aquí es donde vas poniendo las cosas que has robado, como la máscara del zorro gris y todo ese rollo. Pues ahora solo nos queda ir al jarro ajado si queremos conseguir el logro. Bien, ahí la tenemos. Antes de hablar de negocios, hay algo que necesito que hagas. Claro que necesitas. Bueno, como sabes, el gremio crece y las cosas están mejorando por aquí. Lo único que nos falta es un medio fiable de transportar la mercancía por Skyrim. ¿En qué puedo ayudarte? No sé si te habrás dado cuenta, pero hay varias caravanas callitas que recorren el reino. Son comerciantes sagaces y no les importa ensuciarse las manos. He hecho tratos con su líder, Risa, en varias ocasiones. ¿Es que hable con Risa? En verdad, lo que quiero es que le lleves algo. Verás, sus caravanas son famosas por transportar sustancias ilegales. Regálale a Risa de esta bolsa de azúcar lunar. Y me juego hasta el último septim que tendremos un trato. Venga, pues a sobornar. Bueno, nos va a salir en varios, en objetivos varios, así que... Uf, está en el quinto pino este señor, ¿eh? Os traigo una oferta del gremio de ladrones. Sí, ha llegado a mis oídos que el gremio está recuperando su poder. Una alianza podría resultar sumamente beneficiosa para ambas partes. Valoraré tu oferta, pero tengo que debatirla con el resto de caravanas. Tal vez esto termine por convencerte. Ah, azúcar lunar. Ya olía que la llevabas encima. Estoy complacido por tu oferta, y la acepto. Transmite mis palabras a los líderes de tu gremio. Pideles que confiamos y compartir un futuro próspero y rentable con vosotros. Si tropiezas con cualquiera de nuestras caravanas en tus viajes, gustosamente te pagaremos sumas razonables por cualquiera de tus bienes robados. Perfecto, pues nada, volvamos con Tonila. Tonilia. ¿Por qué siempre digo Tonila? He llegado a un trato con Rizaz. De acuerdo, contactaré con mi gente y les diré que preparen las primeras remesas de inmediato. Pero a mí, dame lo mío. Buen trabajo. Toma, deja que te dé esto en agradecimiento por todas las vueltas que has tenido que dar. Ringer me ha dicho que tenías algo para mí, ¿no? Sí, y estoy encantadísima de poderte aquí. Luego de pedirme el favor, claro. Quiero decir, mira este lugar. Nunca había visto tantas riquezas aquí abajo. Nos has hecho ricos a todos. Aquí tienes. Ha de irte como un guante, mandamás. Ah, sí me gusta. Completado una nueva dirección. Y como ven, ya tengo aquí mi logro de uno con las sombras. Y el atuendo nos daría abrir cerraduras un 35% más fácil. Los precios son un 20% mejores. Al robar mejora el éxito un 35%. Y la capacidad de carga aumenta a 50 puntos. Así que nada gente, espero que el video les haya servido. O por lo menos que no les haya aburrido demasiado. Y ya saben, como siempre, comenten lo que les gusta. Lo que no, que tienen mucho que comentar. Y nos vemos en el siguiente video. Bueno.